Segundo, el hombre de su historia es un ser caminante amenazado, caído. El caminar está amenazado constantemente. Piensen en las instituciones, en el saber, en nosotros mismos. Cualquier desengaño nos agarrota y nos cierra. Ya no quiero saber más. Nos cerramos. Es la tentación, ¿verdad? El hombre es un caminante, por definición. Pero consigo lleva también al asesino del caminante, al caído. Cualquier desengaño nos puede sentar en el camino. Cualquier revés en la vida nos puede desengañar de la vida y decir, yo no trabajo más. Cualquier forma de saber, la enseñanza, por ejemplo, nos puede poner unos módulos en la cabeza y nosotros impartir aquellos módulos durante 50 años intactos, lo cual es una cobardía. O situarnos en el terreno religioso que evoluciona tan rápidamente, digamos, hacia Dios, que nos creamos, por ejemplo, a los creyentes, que estamos ya en una situación de la tienda establecida, de ciudad urbana, ¿no? Yo tengo mi religión, mi cristianismo, mis instituciones, las veo claras y no quiero que nadie las toque. Esto nunca se puede decir en nombre del cristianismo. Esto es caído. Esto es caído. Las instituciones que tenemos son instituciones que han de ser superadas constantemente, porque el hombre camina siempre. Pero superados no quiere decir a la vez. Tercera cosa, matar el pasado. Justamente superar el pasado significa ingresarlo en nosotros. El que no es hijo del pasado no puede hablar mal del pasado. Por eso cuando hoy se dice, por ejemplo, en la juventud, que se dice, ¡Ay, mis padres! Me tomaron el pelo. Los maestros que tuve me engañaron. Mira, un joven que es capaz de decir esto ha sido muy bien enseñado. Si fueras idiota, si tuviese enseñado tan mal como dices, no sabrías ver las equivocaciones del pasado. Tú protestas del pasado en nombre de la enseñanza que recibiste del pasado. Es que es curioso. Por lo tanto, es que el hombre es así. Oye, todos nosotros estamos viendo el atraso que era el paleolítico. Sí, pero lo sabemos gracias a que somos hijos de dos millones de años de paleolítico. Si no lo fuéramos, no sabríamos que eran atrasados los paleolíticos. El hombre que protesta del pasado está demostrando lo bien que le educó el pasado. El hombre que se conforma con el pasado ha sido mal educado por el pasado. Bien, con esto estamos diciendo otra vez, pues, que lo esencial del hombre es caminar. Y que nunca, es lo último ya, el hombre logrará una situación en la cual pueda dejar de caminar sin dejar de ser. Nunca. Logrará la humanidad una ciudad, unos cielos, un paisaje en el cual el hombre ya se pueda sentar a descansar. Definitivamente no los logrará. En la eternidad no hablamos. En la historia humana no los logrará. El hombre siempre está llamado más allá de lo que acaba de conquistar. Más todavía. Lo que acaba de conquistar cada vez le emborracha más con ganas de futuro. Que es la misma idea, dice de otra manera, ¿verdad? Cuanto más uno es hijo del pasado, más rápidamente corre hacia el futuro. Cuanto menos uno es hijo del pasado, menos rápidamente corre hacia el futuro. Quiero decir que el pasado está dentro de nosotros como dinamita. Si es poco pasado, pues empuja poco. Si es mucho pasado, empuja mucho. Es curioso, bueno, el pasado es suicida. Si queréis decirlo así, ¿no? El pasado acumulado en un hombre es una fuerza que lo lanza hacia el futuro. Cuanto más uno tiene pasado dentro de sí, más corre y con más garantías hacia el futuro. Al final, pues, como nuestra narración debe terminar como la de Abraham. Abraham, que es un hombre, es llamado a dejar la tierra que tiene. Este mismo momento hay que dejarla. Y caminar hacia una tierra que ya se demostrará la aventura humana. Lo pasado nunca es tan grande que nos dé garantías o visiones ciertas del futuro. También debe saberse. Cuanto más uno tiene pasado, más rápidamente corre al futuro. Pero no más claro que el futuro. Es todo lo contrario. El ejemplo es el de uno de mis profesores que nos decía por las mañanas, ¿Habéis estudiado la lección? Sí. ¿La habéis entendido? Sí. No la habéis estudiado. Si la hubiese estudiado, no la hubieseis entendido. Claro, como era filosofía, lógicamente. Tenía razón. El hombre que ve claro el futuro no sabe nada del futuro. El hombre que no ve claro el futuro. Es una aventura. No sé qué resultado da, pero siento que debo emprenderla. Este es un hombre de política. Y va equipado con el pasado hacia el futuro. Digo que al final vamos a leer esto y, si les parece, lo comentamos. Como ven, son solamente frases cortas, pero me parece que resumen lo que hemos querido decir con palabras. El problema, como han visto, son las palabras. Mito, religión, Caín, Abel, Adán, caminar, estar parado, tradición, pasado, futuro. Son palabras. Si ponen ustedes la definición al lado, tendrán toda la lección de hoy. En realidad, no hemos hecho más que definir palabras. La historia que cuenta la Biblia es el hombre entre dos opciones. Siempre tiene opción el hombre. Los dos que somos dentro, cada uno de nosotros. Caminar, el perfumante, o instalarse, sedentarismo. Abel y Caín. Dos formas de llegar a ser hombres. Pero cuidado, no sin más. O una forma de llegar y otra de no llegar. Como lo vamos a interpretar, ya está dicho, ¿verdad? Son dos formas de ser hombre. Uno, si lo mira superficialmente, puede decir que sí. Claro, la humanidad ha sido humana a ratos, el neolítico, que dura hasta ahora cultivando, y a ratos, el paleolítico, dos millones de años pastoreando. No, la Biblia está definiendo dos hechos, pero los juzga los dos hechos. Son dos formas de ser humanas, o es una sola forma de ser humana. Quiero decir, son dos formas de llegar, o son formas una de llegar y otra de no llegar. Queda clara, ¿verdad? La de estar parado no es forma de llegar, es forma de no llegar. El hombre y su tienda. Eso está dicho, es muy de la escritura, porque eran nómadas aquella gente, los israelitas sabientes. El hombre y su tienda. El hombre lleva toda la vida su tienda a nuestras. La pone por la noche. Quiere decir, en momentos descansamos, evidentemente, ¿no? Y diferimos una cultura determinada, una lección que nos han dado, un problema que tenemos, nos ponemos en la tienda a dormir. Pero hay gente que se queda en la tienda para tomar la vida. No, la tienda es para que la llevemos a puestas y caminemos con ella. Lo cual quiere decir que el hombre no tiene patria en ninguna patria. Recuerden que hay un escrito del siglo II, la carta de Oneto, que está diciendo esto. El hombre no tiene patria en ninguna patria. Su lengua no es ninguna lengua. Su forma de vestir, esas lenguas van muy bien para ciertos autonomistas. Estoy pedreando tejados de Dios. Y la forma de vestir no es una forma de vestir. O sea, no encuentra forma de vestir en ninguna forma de vestir. Por lo tanto, el cristiano, dice la carta de Oneto, es un hombre que está con los demás, pero que está más allá de ellos. Que habita en todas las ciudades, pero no es ciudadano de ninguna. Que habla en las lenguas de la tierra, pero ninguna le es propia. Que en ninguna patria es propio, pero que todas las patrias son de él. Y así, principalmente, lo dice de maravilla. Es la definición del hombre, no solamente del cristiano. Bueno, así pues, el hombre y su tienda. El hombre debe llevar a puestas la tienda si quiere ser hombre. La tienda quiere decir la definición de lo que trasuma, de lo que corre y recorre. El desierto y el caminar. Ya he dicho lo de los israelitas. El desierto es una cosa muy importante. Por eso los israelitas vieron una experiencia humana única, ¿no? Es que el caminar por Madrid no es problema. No se avanza yendo por el caminar. Caminando por Madrid no se avanza. Está todo señalizado. Es por el desierto que hay que caminar. No hay indicadores en el desierto, ni caminos. Cada día el viento los barre los caminos. Están llenos de arena. Y hay que hacer su propio camino al caminar. No queda más raro. En lo del desierto que viene. Entonces tú vas y dices, no, yo caminaré cuando me pongan carreteras bien señalizadas. Entonces no hay aventura ya. ¿Para qué quieres tú el pasado? No hacen falta alforjas para ese viaje. En cambio tú dices, no, es un desierto donde todos, es un abanico de caminos. ¿Cuál será? Pues lo intentaremos bajo las estrellas caminando. Este se mueve. Por delante de nosotros no hay señalizaciones. Si las hay, es que alguien ya pasó y estamos haciendo el camino inútilmente. Ya está hecho. Cuando veas camino que no está señalizado, es que eres el primero. No hay para qué decir que no estamos preparados para estas cosas. Claro que no estamos, pero hay que prepararse. Quizá por esto Caín está matando a Abel en estos momentos. Porque el hombre está muy instalado, tan instalado, que quiere que encima le indiquen las carreteras. Dígame si esto es pecado o no lo es. Dígame si le parece que... Aconsejate evidentemente, pero las decisiones las haces tú. Por ahí se va a Burgos. Ah, pues no sé. Bueno, seguiré tirando eso. Otros dicen, que no lo saben. Ah, pues aquí me espero hasta que alguien me lo diga. Está perdiendo el tiempo. La aventura de lo humano. Así que lo humano es una aventura. Lo humano es una aventura. ¿Estás viviendo una aventura en tu vida? No, pues no eres humano. ¿Tu vida es una pura aventura? Eres humano. San Agustín, que era un aventurero. Ustedes saben que... Me estoy alargando mucho. Es que es uno de los temas que me gustan. San Agustín, que es un aventurero. Y lo digo porque... Ustedes han oído hablar de Van der Merch, seguramente. Era un holandés convertido también. Estribuió un aula de la cultura occidental. Me entendieron hace 30 años. Cuando uno puede hablar del pasado así, es que es viejo, ¿verdad? No, es que está a punto de nacer. Pues cuando Van der Merch editó el Atlas de la Cultura Universal, le puso una portada muy bonita. En donde hay un camino que va desde Tagaste hasta Milán. Lo primero que ves es un hombre a lomos de un burro. Y San Agustín. Que a lomos de un burro se fue hasta Milán, a encontrar a San Ambrosio. Y una leyenda le puso a Van der Merch diciendo... Lo occidental es un caminar... Fíjense. Es que los sabios aciertan siempre porque tienen estanterías profundas. Lo occidental es para nosotros, que nos estamos muriendo además. Lo occidental es un caminar hacia lo desconocido. Que no siempre es bueno, pero que siempre es nuevo. Esto es San Agustín. Lo cual, San Agustín decía... Es mejor correr, es mejor caminar hacia lo desconocido que correr hacia lo conocido. ¿Ven qué bien dicho está? La cosa es caminar. La cosa es caminar. ¿Qué es desconocido? Es igual. Pero caminar hacia lo desconocido es siempre avanzar en la aventura. Correr en lo conocido no avanza. Ya está conocido. Porque la cultura occidental, según Van der Merch, era también un San Agustín, ¿verdad? Que camina siempre hacia lo desconocido. A veces no es lo mejor, lo desconocido. Pero siempre es nuevo. Que ese es nuestro signo. Este es el signo de la vida. Decía, pues, que lo humano es una aventura. Y que, por tanto, no es humano si no hay aventura. La búsqueda de seguridades y garantías, ya está dicho. Cuando se buscan seguridades y garantías, se piden seguridades a Dios, por ejemplo, a la religión. Se está equivocando. Esto es lo no humano. Y al final, como no he hablado de Noé, le dedicamos un pequeño discurso. Noé plantó una viña. Dice la Biblia, así sin más. Noé, no es el Neolítico, es la viña. Ahora estamos ya de pleno en una cultura de hace 4.000 años, 5.000 años. Después del último glas. Noé plantó una. ¿Qué le pasó? Otro mito. Y otro mito tremendo, que digo que es de propina este, ¿no? Y se emborrachó. Bueno, la cultura de la Biblia, pues, así. Pero para él. No, las cosas no se leen así. Dado que son montones de saber humano los que están en estas dos palabras. Experiencias humanas de millones de años o de millón de años. Ahí dentro está. Noé plantó una viña y se emborrachó. Sus hijos, he puesto entre paréntesis la clave, el futuro. Sus hijos en el futuro. No, los hijos son el futuro de uno. Sus hijos, el futuro, se rieron de él. La pregunta es, ¿caminamos, pues? ¿Se entiende lo que se quiere decir con esto? Noé planta una viña y se emborracha. Y sus hijos, que son el futuro, se rieron de él. ¿Por qué se rieron? ¿Aceptaban un paso más atrás? Entonces, ¿por qué se emborrachó Noé? Porque había plantado una viña. O sea, ¿planta una viña y se emborracha? No. Ahora ya no, pero la primera vez sí. Entonces, Noé se emborrachó porque había plantado el primero en la historia una viña. Y no sabía que el fruto de la viña emborracha y se emborrachó. Y sus hijos se rieron de él. ¿Esos hijos se rieron de sí mismos o de su padre? Dice la Biblia, se rieron de sí mismos. Su padre había hecho una aventura. Había plantado una viña y se dio a chupar y se emborrachó. Porque nadie había dicho jamás que el vino emborracha. Pero dio un paso hacia adelante. Emborrachando, ¿sabes cómo lo humano es una aventura? Corrió la aventura y se emborrachó. Y sus hijos, que eran el futuro, le juzgaron mal. Se rieron de su padre desnudo y borracho. Sin darse cuenta de que su padre había abierto un camino para ellos. A partir de Noé, la gente se emborracha la que quiere. Noé se emborrachó sin querer. Había abierto un futuro. ¿Caminamos o no caminamos? ¿Quién caminó? Noé, que se emborrachó habiendo descubierto un mundo nuevo. O los hijos que se reían de su padre porque había descubierto una viña en el mar. Los que avanzan. Noé avanzaba. Es una crítica contra la juventud que se equivoca. Que se equivoca. ¿Por qué te ríes de tu padre? Y a lo mejor tu padre fue un inventor y tú no lo serás. Bueno, nos queda un rato. ¿Quieren que hablemos de alguno de estos puntos de hoy? Creo que la lección ha sido un poco pesada, pero ha sido a día de hacer la lección. He traído unos libros para aconsejarlos otra vez. Vamos a hacernos libreros. Algunos de nosotros convendrían. Es el desafío mundial de S. Van Schreiber, que como el otro día aconsejé la tercera ola de Toffler, conviene que se lean conjuntamente. Toffler tiene muchos datos y este en cambio los filósofa más y los noveliza más. Es un libro que evidentemente no formará parte de la Sagrada Escritura, pero en este momento está describiendo maravillosamente la situación de Occidente. Occidente es un Abel que se ha hecho caín, me figuro, en estos momentos, y que encontrará su futuro, evidentemente, gracias a una aventura que se está abriendo por delante. Luego he traído otra vez como profético el libro de Jacques Monod, el novel del azar y la necesidad. Que los que no son científicos leerán la primera parte muy difícilmente, pero la segunda parte, desde el capítulo séptimo, evolución para adelante, es una maravilla, una verdadera maravilla. Más recuerden que este hombre no tiene ninguna preocupación religiosa y sin embargo es curioso. Vean los últimos capítulos, sin darse cuenta, está haciendo casi lo más religioso de nuestro siglo. Un hombre que no cree en nada. No se puede, es que no se puede. Imágenes y símbolos de Mircea Eliad que hay que volver a ellos también para muchas cosas. Así que tenemos esto. El Jacques Monod. No, me quería decir, si me lo permites, quería hacer alguna consideración. Gracias. Gracias.